Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Vuelve la serie de Buscando el arma más cara de CSGO Buscando el AK Blue Gem Y hoy os he traído un invitado muy especial, uno de mis compañeros de TGD, ¡Tense compañero! ¿Qué tal? ¿Qué dices, va? Buenas tardes. Buenas tardes, pues chicos y chicas, ¿por qué dejé de hacer esta serie? Los contratos ahora valen una auténtica locura, Tense. ¿Sabes cuánto me he dejado en estos contratos? Ni idea, máquina 900 euros, Tense 900 euros, tío Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento Tiene varias formas de depósito como Paypal PaySafe, CarG2A Pay y además si compréis las skins con Treylo se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar os dejo el enlace en la descripción He traído contratos de Fielteste, de Minimalware, de Factory New y también de StarTrak que lo dejaremos para el final Vamos a empezar, Tense, con el primero de ellos ¿Cuántos de los 5 contratos crees que nos van a salir bien? Uff, ¿con que saliera uno sería Worked o...? No, 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 o sea, a ver Si nos sale el ACA es como que no pierdes dinero Vale Y ya después es en plan Si nos sale... Si nos sale el ADEGAL es una palmada de la hostia Hostia, joder Pero lo que estamos buscando es el ACA El ACA, vamos a por el ACA Vas a por el ACA Salen dos veces, dos veces Worked De 5, 2 seguro Bueno, por favor O sea, yo busco más, pero bueno No, 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 bueno, eh Hay que por lo bajino y para luego más Venga, el Tense lo quiere poner tenso Venga, Tensea en la cuenta atrás Este contrato es tuyo, venga, va Vale, dale Tres, dos, uno Mucha suerte, Black No me jodas, tío No Como decías tú con el ratón ¡Bad! Pero... ¡Bad! ¿No has hecho alguna vez contratos? No, pocos, poquísimos, poquísimos La verdad es que... Tú lo has dicho, es un dineral, eh No, hombre, claro Depende, depende Te pondrías tenso tú con los contratos, ¿no? Uff, uff, uff Uff, jajaja Al Gamer le pondrías a parir Bueno, ya al Gamer tú no sabes cómo le he puesto, eh Me cago más veces en Gamer que tú en el verde Eso ya te lo digo yo Vale, este contrato es mío Vale, vale Vamos a ver si yo tengo más suerte que tú, va Tres, dos, uno ¡Mucha mierda! ¡Sí! 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 ¡Hostias! Está muy bien, eh Mucha mierda, sí, señor A ver... A ver, a ver ¡Hostias! No es mala, eh O sea, la lástima ¿Tú ves mi ratón? Sí, no La lástima que por aquí O sea, cuanto vales más el azul es por la parte de arriba, ¿vale? No es una Blujen como tal porque esto Pero es muy buena, tío ¿Salió el Worker? Esto es Profit Esto es Profit Sí, 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 sí ¡Hostias, tío! ¡Ole, ole, ole! ¡Está guapa, esta! No, no, es... No hay mucho azul, eh ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Vale, pues te toca, tío, ahora Después cuánto... O sea, según vamos avanzando Los contratos son mejores Tengo que decírtelo, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, 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 sí Luego el Star Trek y todo, claro Sí, luego Star Trek Y estas que son factorinio Pero aquí tengo que mezclar Porque me pasé comprando, la verdad Bueno, tense Es tu momento de brillar Venga, dame algo bonito, tense ¡Va, ven! Por tu tati ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No me he creído nada, loco! A mí, ves A mí yo estoy gafado, de verdad Yo lo he dicho siempre Y mi stream Ahí se abrí Y yo estoy gafado Yo estoy gafado Puta madre, loco, tense ¡Me cago en la puta! Y te toca encima el Star Trek, loco No, 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 te la dejo A ti, te la dejo No, 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 no O sea, tú eres el invitado, tense Qué gafada, loco Madre, me mueres mucho Mientras no pongas ¿Sabes lo que me pasa un día, tense? Dime, dime Esto no sé si lo sabes ¿Ves este, eh... Esta FaiSan que tiene mucha azul? Guay, eso saber, ¿no? Vale dinero, ¿no? Pues la puse en un contrato Sin querer No, joder Joder Ya te lo digo yo Vaya liada, dice, ese día Hay un puto meme de eso Pero bueno ¡Va, tí, tí, tí! Esta es Factor Innu Esta si no sale con un montón de azul Si te sale a ti Mira, si te sale a ti la AK Le tiras tú la chatra Venga, va Y si no, le tiras tú la chatra Venga, va Sí, sí ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mucha mierda! ¡Mira! A ver, esa AK, pero, eh No tiene tanto azul como la otra bonito Pero... Es AK, tío Es que no me sale Es AK, tío Hostia, estoy rayado con esta Es que es mucho azul, eh Está flama Está flama, tío Pues el último contrato Te lo voy a dejar a ti, tío Te lo voy a dejar a ti Si eres el invitado Es el invitado Da igual, Tensei Da igual Buscábamos dos, ¿no? Y ya las tenemos, Tensei Ya las tenemos Evidentemente esta es la más cara Pero te lo dejo a ti, Tensei Te lo dejo a ti Yo qué sé Si tienes un ritual Si tienes lo que sea Hazlo, Tensei Tengo nada Yo le pego un guantazo a la mesa Porque es que yo ya no sé qué hacer ¿Hay gente en tu casa? No, ahora no Vézcino alguno Pero me da igual ¡Oh! Pégale un guantazo Pero que tampoco sea muy bestia Pero en cuanto oiga el guantazo Le doy a procesar Ti, lo que quieras Haz lo que quieras Pero oiga Cuando tú quieras Va, eh Tres Dos Uno Adiós No te creo No te creo Ha saltado todo por los raros No te creo Joder, Matio Bueno Nos quedamos con este Aka Tú has dicho 12-5 O sea No has sacado ningún Aka Pero has acertado Que había que ir por lo Bajini Siempre hay que ir a lo Bajini Máquina Pero en los comentarios Decidme este Aka Porque no es Blujen Se acerca muchísimo Pero yo creo que esto es Profit Tenéis el Twitch de Tensei Por supuesto En la descripción Que solemos estimular todos los días Con TGD Y si no Él también le da su bola Tenemos clasificatorio el viernes Así que por lo tanto El viernes Estad muy atentos Que estaremos jugando juntos Nos estamos esforzando a tope Estamos aplicando Si no el Capi Estamos en A, Wolfan Ayudarme en B Pero con Agua, agua, agua Me cago en mi puta Y nada Tensei Como digo Twitter Twitch en la descripción Despídete tú Tensei Nada Muchas gracias por haberme invitado Muchas gracias por estar por aquí Y nada Un beso a Copatol Y mucho love Disfrutar del vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!